Este es el Asus Zenfone 8 y no voy a hacer un análisis de cámaras como tal, porque hace poco analicé el Asus Zenfone 8 Flip, que comparte la cámara principal, con lo cual tampoco tiene mucho sentido. Es un terminal que me está gustando y por eso estoy haciendo este short. Tenemos un dispositivo muy compacto, es el único dispositivo de gama super premium que podemos encontrar ahora mismo, realmente en un tamaño muy pequeño. Tenemos una pantalla de 5,9 pulgadas AMOLED, 120 Hz y un chasis muy pequeño, muy buen fabricado, trasera de cristal y lo cierto es que los marcos de metal sientan muy bien a la mano. Además tenemos jack de 3,5 milímetros, que en la gama alta es algo bastante extraño y en general estamos muy contentos. Tenemos el procesador Snapdragon 888, por eso os digo que es el top de lo top. Tenemos 8 GB de memoria RAM DDR5 y 128 GB de almacenamiento interno UFS 3.1, con lo cual tenemos lo mejor de lo mejor a nivel de potencia y rendimiento excelente. Y a nivel de cámaras tenemos una cámara trasera de 64 megapíxeles y una cámara gran angular también en la zona trasera de 13 megapíxeles. El rendimiento es correcto, no serán las mejores cámaras que habéis encontrado nunca, pero por el precio que tiene este dispositivo, 599 euros con este hardware, estas cámaras y este diseño, lo cierto es que es una apuesta muy interesante de Asus. Espero haber tardado menos de un minuto en contar todo esto porque es la quinta vez que lo intento y a ver si a la quinta fuera.